Para añadir un contacto a Favoritos, simplemente debes abrir la información del contacto y tocar la estrella. A continuación, puedes filtrar la lista de contactos para ver solo los favoritos. También puedes añadir una carpeta con los favoritos en la pantalla principal. Mantén pulsado un espacio vacío de la pantalla principal. Pulsa Carpetas y selecciona Favoritos. Pulsa Carpetas y selecciona Favoritos.